El lunes del día después. Toda esta parafernalia que terminó con la asunción de Milley ayer, no comenzó hace dos años. Milley entró a la cancha en el año 2016 de la mano de Urnequian, quien le abrió la puerta fundamentalmente de América, donde tenía intereses, era parte de ese medio de América, y Milley fue puesto para correr por derecha al gobierno de Mauricio Macri. Y lo puso Urnequian. No por nada Macri trató de meterlo preso a Urnequian y a los dueños de Techin. Milley siempre fue funcional. En un momento, en una parte de su vida, a Urnequian. Y en lo que hace al proyecto económico neoliberal, a Larry Fing y BlackRock. Por eso ayer no vino Estados Unidos. Yo lo vengo diciendo y lo decimos con Robelli. Estados Unidos es una potencia, China es una potencia y BlackRock es la tercera economía mundial. Ayer asumió BlackRock, no asumió el imperialismo yanqui. Es otra cosa. Lo podemos discutir, hay que profundizar, hay que estudiar. Por eso Estados Unidos vino solamente con la representación a defender los intereses que le preocupan. Energía y defensa, que es el litio, que es vaca muerta, que es las pocas riquezas que quedan en manos de los estados. Y ahí va a disputar, como va a disputar Techin, como va a disputar Urnequian, como va a disputar el imperialismo yanqui. Pero hoy, quien va ganando y ganó las elecciones es BlackRock y el mundo financiero de carácter mundial. Milley es eso. No es Macri. Caputo es BlackRock. Y Bullrich, en cualquier momento que ya dejó juntos por el cambio, el partido se hace de La Libertad Avanza, este partido extraño que fundó mi Javier Milley. Bueno, ayer y hoy publiqué una foto de este programa en la que aparece Cristina Fernández de Kirchner sonriente y Javier Milley también sonriente en el momento de la asunción. Me contaban que la sonrisa de Cristina y de Milley tenía que ver con el bastón de mando que se hizo hacer Milley para asumir. En el bastón de mando tiene tallados cuatro perros. Cristina le pidió que le mostrara el bastón. Él le mostró el bastón y ese terminó siendo el chiste. Pero lo más duro es que en esa escena de sonrisa entre Cristina y Milley y una sonrisa perdida de Alberto Fernández por atrás, por atrás de Javier Milley, está la foto de los 40 años de democracia. El kirchnerismo llevó adelante las acciones revolucionarias más importantes del siglo XXI. La unidad latinoamericana, la ley de medios, la nacionalización de aerolíneas argentinas, la nacionalización de parte de YPF porque no se hizo completa, la recuperación de derechos, el derecho de las minorías, personas con discapacidad, las mujeres, el colectivo LGBTQ y muchas cosas más que nos devolvieron la dignidad al pueblo. Cristina sintetizaba la línea que de alguna manera podemos sostener desde Alfonsín al kirchnerismo. Lo mejor de estos 40 años. Alfonsín porque pacificó el país. Luder no lo hubiera pacificado. No por él, sino por las luchas intestinas que hubiera seguido habiendo dentro del peronismo. Alfonsín pacificó. Tuvimos la suerte de que ganara Alfonsín. Y Néstor Kirchner, después de los desastres de los gobiernos que hubo de Menem hasta de la Rúa, incluido Dualde, Néstor y Cristina volvieron a devolverle parte de la dignidad perdida. Pero una cosa no pudieron hacer, y creo que es fundamental discutirla. No voltearon el Estado neoliberal establecido en los 90. Y entonces, y entonces, son ellos los que van construyendo una línea histórica, desgraciadamente, que empieza con Martínez de Hoz, sigue con Menem, después con de la Rúa, Cavallo, Dualde, Cavallo siempre, en el siglo XXI, Mauricio Macri, y ahora Milley. Yo saco los cuatro años de gobierno de Los Fernández, y Sergio Massa, con el cual tengo muchas diferencias, pero no es lo mismo, totales diferencias tengo, pero no es lo mismo, la línea histórica de Martínez de Hoz, Menem de la Rúa, Macri, y ahora Milley. Algunos, pueden creer, que esta línea histórica, nos duele a todos. La dictadura militar, del año 76, tuvo consenso. Hubo gente que la apoyó, hubo gente que estaba en contra de la lucha armada, hubo gente, que apoyó, las medidas, de Martínez de Hoz, que no fueron, tan graves, se fueron profundizando, se fueron profundizando con Menem, con la 23.696, una ley ómnibus, que privatizó, todo lo que era el Estado, la estructura, de planificación del Estado, la estructura, económica, que sostenía, el Estado Nacional, y dejó en manos, de los gobiernos, que siguieron, la posibilidad, de obtener recursos, a través del endeudamiento, o de los impuestos, que los ricos no, cada vez menos pagan. Los ricos no quieren pagar impuestos. Martínez de Hoz, Menem, De la Rúa, Macri, Milley, cada vez en periodos más cercanos. Milley, el objetivo no es hacerle bien al pueblo, Macri no fracasó, Menem no fracasó, jugaron para los intereses, de los capitales concentrados, de los megacapitalistas, y lograron que los megacapitalistas, los bancos, las financieras, tuvieran cada vez, más dinero, más poder económico, que se concentrara cada vez más, el poder. Y esto, es lo que ellos vienen a hacer, y es lo que viene a hacer a Milley. No miremos que Milley, Caputo y toda esta banda, lo que quiere es hacer el bien al pueblo, no, lo que quiere hacer, lo que quiere hacer, es, concentrar cada vez más poder económico. El 1% de la población, es el que quieren ellos que gobierne, sostenido desde el Estado, y a ellos ya no les preocupa. Hasta la década del 70, podía ser que a los gobiernos, les preocupara qué pasaba, con los desocupados, con la gente que no estaba incluida, en el sistema productivo. Desde los 90 para acá, gracias a Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Carlos Menem, Color de Melo, la traición, o la caída del socialismo democrático, en Francia, con Mitterrand, después con todos los presidentes, hasta llegar a Macron. lo que hicieron es trabajar para la concentración de la riqueza, cada vez en menos manos, y dejar a la intemperie, a millones de personas en todo el mundo, capitalista, capitalista, se llame anarcocapitalismo, se llame como quiera, liberalismo, neoliberalismo, pero es el capitalismo de concentración más grande, la nueva etapa del capitalismo, a diferencia de lo que decía Lenin, a comienzos del siglo, la tercera economía, a nivel mundial, después de China y Estados Unidos, de Estados Unidos y China, es BlackRock. Googleenlo, si no me creen. Investiguen. Es más difícil pelearse con la infiltración económica que hace BlackRock en el río Paraná, la infiltración que hace en la minería, en los bancos, el poder que va obteniendo lo hace de manera silenciosa sin que vos te des cuenta. Y ellos son los que quieren y no les preocupa que haya inflación, que el dólar siga aumentando. Y quiero decir esto, que lo aprendí de Alcir Argumedo. En algún momento, Carlos Marx dijo que los desocupados era el ejército de reserva. Desocupados para que bajarle el precio y el sueldo y los ingresos al personal ocupado, a los trabajadores con ocupación. Esta etapa del capitalismo no le interesa el sector ni tener un ejército de reserva. Ellos van construyendo personas de descarte. Sean jubilados, sean personas con discapacidad, sean desocupados, sean jóvenes, sean lo que fueren, es personas de descarte. Eso es lo que plantea el sistema. Por eso, vuelvo a la foto. La mejor gobernante, junto a su marido, Cristina Fernández de Kirchner, a 40 años de la democracia, la expresión del mejor gobierno de los 40 años de democracia, le entrega la banda, la banda, miren ustedes, la banda a Javier Milei, expresión de la concentración económica, de la financiarización de la economía y del capitalismo que genera personas de descarte.